Hola, hola amigos, pues aquí estamos con otro nuevo contenido más y aquí estamos en lo que es la playa, pero que está de este lado, es en el estero. Miren por allá al lado un niño, ahí hay varios niños. Yasmín, saludo Yasmín. Hola. Creo que hay mucho sol. Demasiado. Por allá se escondió un niño debajo del agua. Acaba saliendo. Ahí salió. Miren qué bonito se mide todo. Todo por allá se mira bonito. Por aquí están las lanchas. Ya compró su pescado, ¿va, doña Rosaria? Ya. Hola. Ahí está doña Rosaria. Ahí está doña Rosaria. Aquí estamos en el estero. Así es. No, cruzamos. Otro día vamos a venir, vamos a cruzar. Otro día que viene, ahorita se lo venimos a comprar. Ajá, se lo compra, venimos. Otro día vamos a venir, pero vamos a cruzar. Vamos a cruzar lo que es todo eso. Libra allá en estas lanchas. Porque hay que cruzar lancha para el otro lado. Ajá. Hay que cruzar. Esto lo venimos a comprar, lo venimos a enseñar. Está por allá como pueden ver. Se ve bien bonito. Está creciendo. Está creciendo. Ajá. Vamos a ver si se puede acercar. Por ahí ya se miran las olas, ve. Pero ven a donde caen las olas. Sí. Te da miedo cruzar. Los niños están nadando. Por ahí están los niños. Por aquí va otra lancha. Por ahí se fue otra lancha. ¿Se va a pescar? Ajá, era a pescar va ahorita. Ajá. ¿Verdad la hora que cae pescado ahí va? Sí, ahora. Pero usted como está grande, no creo que cae algo. Yo casi no. Lo que no les da miedo va. A mí se va bien. No sé, ahora me. Aquí casi solo con lanchas de que se transporta la gente va del otro lado para este lado. No, amiguitos, por aquí les dimos a conocer un poco lo que es Celestero. Por allá está la playa. Todo eso y para allá. Para allá, para allá, para allá. Todo eso. ¿Ven qué bonito? Aquí dejamos este nuevo contenido. Esperamos que les guste y se suscriban al canal de Rosario Los Chapines GT. Así es. Entonces le dijo la palabra a ella Rosario. Bueno, amigo, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, donde se encuentran, amigos, queridos. Dios le bendiga a donde esté, de lejos y de cerca, a todos los sectores que nos están apoyando. Señora, bendicione a cada uno de ustedes. Pues aquí estamos hoy con otro nuevo contenido. Queremos que les guste. Y que se suscriban a mi canal de Rosario Los Chapines GT. Y hoy venimos a hacer la compra de pescado. Así es. Entonces, le dejamos la palabra a Yasmin. Espero que les guste este video. Se suscriban a Rosario Los Chapines GT. Hasta la próxima. Adiós, amigo. Adiós. Adiós. Adiós.